Gerardo Bielba fue un fotógrafo teórico y renovador de la fotografía española, que tiene una gran importancia en el devenir de la fotografía española de los años 60. Portagonizó un cambio de ruptura total con la fotografía anterior. Su fotografía es muy peculiar, muy elegante, muy redonda, una fotografía que, siendo muy simple, llama poderosamente la atención. Mientras que estaba juntando las imágenes de esta exposición, me encontré con un libro que llevaba en la portada, una foto de Gerardo Bielba, un libro de Antonio Tabuqui, y me sorprendió el subtítulo, que era Poéticas a posteriori. Es exactamente Gerardo Bielba, no se podría decir mejor. La esencia de Bielba son Poéticas a posteriori. Es decir, es una lectura que hace después el espectador. Gerardo Bielba no tenía ningún interés de documentar. Él utilizaba el realismo y aprovechaba ese lastre realista, pero en realidad estaba haciendo una lectura de él mismo. Sus fotos, en realidad, no pretenden documentar nada. Sus fotos, en realidad, son una especie de, en parte, acercamiento a los niños. Él tenía un espíritu muy infantil. Se sorprendía por todo lo que veía. Tenía esa cosa que tienen los niños, que todo es nuevo para ellos. Para él todo era nuevo, tenía esa condición de niño. Pero no tenía ningún interés de documentar. Eran más bien apuntes de la vida. Se ve claramente en alguna de las cosas que dijo. Tengo un especial gusto en aquello que late en mí. Me enamora y en un momento dado, muchas veces fugitivo, me invita, me convida a captarlo y dejarlo en imagen fija. Me enamora y en un momento dado.